¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se te escucha? El super sweat No, 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 no El AT&T es un shit ¿Qué? El AT&T es un shit Yo no soy el sprint Mi Forge es horrible Es 3G Yo no soy el AT&T Un shit 10 segundos 10 segundos 10 segundos Eh? ¿Y tiempo? Sí Así Sí 1 1 1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!